Está en línea la vicepresidenta del vice y dirigente del Frente Renovador por la Capital Federal, Carla Pitiot. ¿Cómo andás, Carla? Luis Laujet te habla, ¿qué decís? Hola, Luis, ¿qué tal? Qué gusto volver a conversar con vos y un saludo a todo tu equipo ahí y a todos los que están escuchando. Te agradezco muchísimo, Carla, porque me desahogué un poquito al principio del programa, porque no quiero hacer de esto un programa policial, porque ya empiezo a ver aristas especulativas, no quiero que los dirigentes políticos que sigan haciendo campaña, me parece a mí, quizá con un breve interregno hoy de cierre, pero claro, no queda mucho más, queda hasta el viernes y nada más. No, son muy poquitos días. Porque si no se prestan las especulaciones y tampoco que los medios de comunicación hagan de esto toda una historia y demuestren después que no les importa la vida de la nena y el lunes volvamos a hablar siempre de lo mismo, de la pena de muerte y de los chicos que tienen que ir a la cárcel y todo esto, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, no, no, yo te escuchaba muy atentamente y hasta me siento bastante tentada a decirte que siento las mismas sensaciones que vos expresabas, ¿no? El tema de que es importante hablarlo, es importante ponerlo en agenda, pero a cuatro días de una elección como la que vamos a tener, que creo que tiene características hasta electorales muy distintas a las que hemos tenido conocimiento en la historia de nuestra democracia, yo creo que tiene connotaciones distintas porque se van a dar algunas internas muy características y que seguramente nos van a dar que hablar a futuro, ¿no? Los resultados, se empieza a mezclar todo. O sea, no es lo mismo que... Esto que le pasó a Morena, desgraciadamente, pasa todos los días, vivimos en un país donde es verdad que tenemos altos niveles de inseguridad, pero se da para utilizar políticamente, para manipular esa información que es importante que le llegue a la gente porque tampoco es lo que vos decías, hay que contarlo, hay que decirlo, es lo que está sucediendo. Yo estoy haciendo, antes de hablar contigo, zapping y son todas las noticias que están hablando sobre eso. El tema es qué editorial se bajan, o sea, qué contenido editorial respecto de eso, dónde está radicada la localidad donde ocurrió, en qué provincia y demás, ¿no? Entonces ahí empiezan los manejos. Pero vos dijiste algo, y no quiero hacerlo demasiado largo, pero la gran oportunidad histórica que debieran tener los dirigentes y los candidatos de ponerse todos de acuerdo respecto de que hoy el tema de vivir seguros, de poder estar tranquilos los papás cuando nuestros hijos nos saludan para irse a la facua, al colegio, a trabajar, quedarnos tranquilos. Que es la inseguridad, que es la sensación que tenemos todos los papás, todas las mamás, que con las que yo me cruzo, en cualquier lugar, en el trabajo, en el cicazo, en la peruquería, en donde sea, que me dicen, ya, mi hijo se compró la moto y estoy aterrorizada. Mi hijo va temprano a trabajar porque se tiene que ir a las 5 a la fábrica y la verdad que no duermo desde que él se despierta a las 5 de la mañana hasta que me avise que se va al trabajo. Y así todo el tiempo. Entonces creo que es la gran oportunidad de empezar a cambiar esta historia de que las divisiones políticas en algunos temas no existan. Y ojalá que así sea. La verdad que lo hizo, ojalá que así sea. Por supuesto, por supuesto lo entiendo, aparte lo percibí las veces que hablamos, vos sos una dirigente social, sos una dirigente sindical de APOC, sos una persona que está acostumbrada al trato con los trabajadores, al trato social y comprendés eso. Y en la última vez que hablamos, la verdad que fue bastante orientativo tu idea de que en el caso de Sergio Massa mantuviera el Ministerio de Economía para hacer la campaña como precandidato presidencial y le diera resultados, digamos, para enfocar las dos cosas. Y me parece que sí lo enfocó desde el lado muy fuertemente de la producción, del trabajo, de mostrarse muy sólido, sin agravios. Me parece que hay otros dirigentes que son los que encaran duramente a la oposición, sino que Massa mantiene ese perfil. Se ubicó casi como un presidente de la nación. Te lo digo en serio. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo como, primero, que es un gran dirigente con capacidad enorme de resolver los problemas que hoy la Argentina tiene. Me parece que eso es como principal. Está generando, creo que, las mejores condiciones para cualquiera que llegue a ser presidente desde el año que viene, o sea, desde diciembre de este año, independiente de que sea él o no, y ojalá que sí lo sea, pero él está trabajando para generar las mejores condiciones para que la Argentina esté en mejor posición cada día. Entonces, eso es lo que, para mí, yo, desde mi punto de vista, no solo como dirigente, sino como argentina, le valoro a Sergio Massa. Que él no está pensando en la chiquita. Él está pensando en que puede ganar o puede perder. Pero si llega a ganar, va a generar condiciones para seguir gobernando en este sentido con responsabilidad. Ahora, está también siendo el ministro de Economía que le esté dejando las mejores condiciones, aun que se lo deje a la oposición. Y lo que vos decías es fundamental, me parece que creo que a la distancia uno nota que esta estrategia que tuvo Sergio de haber funcionado en un ministerio de Economía, todas las áreas que tenían que ver con el desarrollo de la Argentina, pensando estratégicamente que dentro del Ministerio de Economía tenían que estar adilucinadas las áreas que eran potencialmente las generadoras de industria, producción y empleo. Es decir, todo lo que tenía que potenciarse a través de estrategia energética, estrategia productiva, industrial, biotecnología, economía del conocimiento. Es decir, vio que estando dentro del área de economía, economía no puede hablar de hacienda solamente. Sí. Hola. Carla, ¿se cortó? ¿Se cortó la comunicación? Bueno, estábamos hablando con Carla Pitiot. Más apreciadamente hubo, va a haber un acto que finalmente no sabemos si se va a realizar, que es el acto de cierre de campaña en el Teatro Argentino de la Plata, que se realizaría mañana jueves. Más recorrió no solo las visitas a los empresarios, sino también, fundamentalmente también, con el movimiento obrero. Estuvo con la CTA, estuvo en el acto de la CGT, del Directivía Arenas, de Tortuguitas. Y ahí también jugó, recordó que en 2019 cerraron 23.000 pymes y hubo un despido de 230.000 trabajadores industriales y votaron pensando que esos puestos que se perdieron se iban a restituir. Y no dejó de lado, no deja de lado en cada intervención que es, la necesidad de recuperar el ingreso, ya sea por una paritaria, por una suma fija o por ganancias, y que no le va a temblar el pulso para recuperar, como decíamos, el ingreso. Carla, te tenemos en línea de vuelta. Hubo una cosita que tiene que ver con algún comentario que escuché respecto, que vengo escuchando también en el marco de la campaña electoral, y que me preocupa más que otra cosa, porque son cosas que vienen de atrás, y que parece que siempre los argentinos ganen quien gane, porque si gana Massa, va a ser un problema para Massa, pero si gana la Reta, también va a ser un problema para la Reta y para todos los argentinos, que es el día después, el 14 de agosto. Esta idea de que va a haber una devaluación, esta idea de que el país pierde credibilidad, llega al abismo, ¿cómo estás tomando o recepcionando esas, o te preocupan, estas ideas que están tirando por allí? Sí, hay un discurso de parte de la oposición, porque no se puede decir que toda la oposición lo esté haciendo, de gran irresponsabilidad, porque, volvemos a lo mismo, ellos también pueden llegar a ser gobierno, porque estamos en una democracia en donde la alternancia también es una posibilidad. Entonces, mensajes desestabilizadores, mensajes agoreros respecto de la economía, ya sabiendo que estamos en un momento complejo de nuestra economía. Ahora, a veces parecen que son apegadores para que nos vaya mal, y han basado su campaña en un pseudo mensaje, no sé si vos lo percibís de la misma manera, en pegarle a la argentinidad, es decir, en hablar mal de los argentinos y de la Argentina, como que ellos no fueran argentinos, o por lo menos que se sintieran vergüenza de ser argentinos. Ayer yo tuve la oportunidad de estar en el acto de la CGT, con Sergio Massa y con Agustín Rossi, la verdad que con todos los compañeros, primero que el mensaje fue muy claro, el mensaje fue de defensa del trabajo, defender los derechos de los trabajadores, no retroceder en ningún centímetro, y por supuesto que discutir realmente cuál va a ser la mejora del ingreso para garantizar el salario para que se recupere. Y ahí hay también una autocrítica y un sentido de la sinceridad en decir que los trabajadores, de alguna manera, ya ha debilitado el poder adquisitivo del salario. Bueno, tenemos que pensar cómo hacemos para recuperarlo y con políticas que bajan en ese sentido. Ahora, si vos me decís, es verdad que hay mensajes muy, muy desestabilizadores por parte de la oposición en toda la campaña, y lo que nosotros le tenemos que decir a la gente es que realmente confíen en que por historia y por convicción quienes han defendido el trabajo y la producción siempre han sido los peronistas, los partidos integrados por el peronismo y por el movimiento obrero. Y el movimiento obrero se ha declarado, ya ha manifestado su apoyo a la fórmula de Sergio Massa y de Agustín Rossi, entendiendo que van a ser los defensores del aumento de la participación del salario por parte de los trabajadores, que vamos a defender, y ahí ya me pongo también, vamos a defender y a plantear que la solución no es la eliminación de las eliminaciones por despido, sino que es generar más trabajo. Tal vez eso les cueste más a los de la oposición pensar en ideas para generar más empleo y sea más fácil decir, bueno, eliminamos las indemnizaciones por despido. Defender las vacaciones pagas, defender los convenios colectivos, hablar en serio cuando uno habla de los griegos que implica la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Yo creo que no tienen ni idea de lo que están diciendo, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y por supuesto, el trabajo en el centro de la cena como el instrumento de dignidad y ordenador de la vida de los trabajadores y trabajadoras. Así que, en ese sentido, para nosotros, todos los mensajes que sean negativos, que sean de pensar que se acaba el mundo después del lunes, no es así. ¿Por qué? Y creo que es para lo mismo que habíamos hablado al principio. Sergio Massa hoy es precandidato a presidente de la nación, pero sigue siendo el ministro de Economía y tiene bajo su responsabilidad también la gestión. Y conociéndolo a Sergio Massa, Sergio Massa va a ser el primero y el más responsable de que el lunes sigamos adelante con todos los cambios en positivo que la Argentina ha emprendido en este camino de volverse a ponerse de pie. Bueno, además Massa, el hijo se mostró a sí mismo como hijo de inmigrantes, como hijo de un trabajador de la construcción en cuanto a su padre. Y en ese sentido, seguí el tema desde los cimientos, de cuidar los cimientos, pero también de construir el edificio, de salir para adelante y nunca para atrás. Y en eso también habló del piso, que había un piso, que era para la movilidad social ascendente en cuanto a la educación, en cuanto a la ciencia y técnica. Es decir, y por supuesto en contra de lo que se considera el costo laboral, pero digo también de otras cosas que nos hagan salir adelante. A mí me parece que Massa se está mostrando como un tipo también de clase media y no exclusivamente un dirigente populista. No sé cómo lo ve, sino como un dirigente peronista, pero ubicado en la clase media, donde el peronismo también logró posicionar esa clase media años anteriores. No sé cómo lo ves. Sí, a ver, quienes lo conocemos a Sergio hace muchos años y también como diputado nacional, el discurso y la bajada de línea que siempre nos ha dado a quienes trabajamos junto con él ha sido siempre el cuidado y el ojo en la clase media, el cuidado y el ojo en las pymes, que son las grandes generadoras también de empleo y de movilidad económica, sin desatender, por supuesto, todas las políticas públicas, sociales que hay que hacer como esa red de contención. Ahora, está buenísimo lo que vos decís, es porque yo creo que Sergio ha logrado romper con visibilizarse, es decir, romper con ese pecho que tal vez no le conocían de una faceta o un mensaje, porque no es discursivo solamente lo de él, sino que es el mensaje de dónde él va a poner, en caso de ser presidente, su eje y su centro, su eje y su centro, por supuesto, vinculado a lo social, vinculado a las pymes, a la economía, pero también pensando con una cabeza como la que él tiene, en dónde van a estar la generación de los nuevos empleos, las nuevas modalidades, cómo incorporamos la tecnología, cómo hacemos para agregarle valor a los recursos que la Argentina tiene, o sea, el discurso de él también nacer ante la CGT, fue esto, fue muy innovador, fue muy de punta, pensando en que no podemos seguir pensando solamente en los empleos anquilostrados, sino que los gremios tienen y tenemos que estar a la vanguardia de la generación de nuevas estructuras de modalidad de trabajo, incorporándole también toda esta visión innovadora, cómo le incorporamos a las cadenas de valor, biotecnología, nanotecnología, porque creo que ahí es donde nosotros vamos desde la Argentina a poder hacer la diferencia y poder exportar con valor agregado y esa exportación con valor agregado va a ser para las pymes y para la Argentina lo que nos va a traer las reservas que nosotros estamos necesitando. Además, el mundo nos está pidiendo eso, entonces es fundamental que nosotros hoy, teniendo todo lo que el mundo está necesitando, sería una gran picardía y una pérdida de una oportunidad no poder darle esta respuesta al mundo que está pidiendo eso de nosotros, siendo que lo tenemos. Entonces, fue muy claro ayer en ese sentido de abrir los ojos a los trabajadores y trabajadoras, a los representantes de los trabajadores de estar todos juntos trabajando así como lo hizo ese mismo día con las pymes, hablar ese mismo día también con la, vamos a decir, con la contraparte o con los representantes de los trabajadores que trabajan en esas empresas y en esas pymes. Así que me parece que ha sido un diálogo muy, muy sincero que ha tenido Sergio como candidato con todos los actores de la sociedad y creo que el mensaje fue es todos juntos los que vamos a sacar el paicho adelante. Decime una cosa y muy breve porque me voy a la pauta. Sí, sí, sí. Hay un argumento que habla de que se espera que Sergio Massa pueda ser de parte de la estrategia oficialista el candidato más votado independientemente de que las dos líneas tanto Rodríguez Larreta como Bullrich saquen más votos juntos él sea el candidato más votado. ¿Te parece que es un argumento? ¿Es el argumento que puede favorecer o que les gusta al oficialismo o no? Bueno, nosotros que estamos trabajando para que Sergio Massa sea el candidato más votado no solo en 13 sino también por supuesto ganar las elecciones en primera vuelta luego. este es un trabajo de construcción de militancia y también de decir a todos a cada uno pasa por casa fábrica por fábrica escuela por escuela bueno en cada lugar gremio por gremio que para nosotros la fórmula de Sergio Massa y de Agustín Rossi es la fórmula que nos va a traer de alguna manera la respuesta a los problemas que la Argentina tiene en el sentido de generación de más trabajo para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y más desarrollo ojalá que así sea y ojalá que esto el domingo se complete en las urnas que Sergio Massa sea el candidato más votado por todos los argentinos y argentinos Decime dos segundos ¿la bronca le va a ganar al candidato peronista o no? Yo creo que hoy le va el domingo lo que va a ganar es el voto para poner a la Argentina de pie entendiendo que no tenemos que volver al pasado Gracias Carla te agradezco muchísimo volvemos al habla muchísimas gracias por esta comunicación Gracias Luis un cariño Adiós Al contrario Carla Pitiot vicepresidenta del vice y dirigente del frente renovador estuvo en trabajadores y empresarios ya volvemos Gracias por ver el video.